A mí me acaba de llamar aquí en el WhatsApp una persona que se está destruyendo el mundo y nada más me acaba de decir Ya me compraron la membresía del club Traigo un pedo bien atorado Y ya estamos en stream ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Bueno, pero ¿qué me hace si se me muere Jaimito? Pues como tengo tres legendarios, hijo Pues la verdad es que no pasa nada La verdad es que no me importa Nunca grito, robaron el boiler Mi mamá me dijo que me portara bien y mírame aquí metiéndome debajo del agua A buscar a un cárter rival Encima de un egg girl Mi mero sueño Lo que nadie sabe es que ando en calzones porque hace un chorro de calor y ando bien a gusto ¿Quién no va a andar en calzones? Es que si tengo demasiado calor yo también No puede hacer tanto calor Ya llegué Buena, señor narco ¿Me puede vender tres pesos de lo que venden? ¡Garga! Para realizar mi sueño, tú tienes que desaparecer ahora Y saca una fusca A este güey creo que nunca lo hemos enfrentado Entonces, no sé qué traiga No, machis Trae un pelíper Cast form Cast form es normal Es una bolita blanca Ahorita con un tsunami Queda ¿A poco si mucho miedo? ¿Por qué le echa una super poción? Aparte se ve que también tiene cara de menso Ah, ese era acá como el Vaporeon Que cambia de color dependiendo el líquido Que esté con él Es que todavía la comunidad estaba más enferma Y dijo que en teoría Vaporeon cambia de color Entonces la mayoría tiene Vaporeons blancos ¿No? ¿Cómo? 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 Ah, tiene Articuno ¿Tiene Articuno? Con un Thunder Punch ¿Con un Thunder Punch? Sí, sí ¿Qué me va a hacer tu Articuno acá? Y aparte te lo paralizas Nada, hombre, es que yo tengo la jirafa bien puesta ¿Qué? ¿Yo perdí por un niño como tú? Tengo que reconocer que tú realmente eres alguien afortunado ¿Qué es Light Screen? No pega, no sirve Pero yo tengo esto en mi posesión Yo tengo el Orbe Rojo Y con eso puedo hacer que Kyogre Tiene una infección en los testículos Ay, ya le explotó su orden aquí conmigo Oh, ya se fue el Kyogre No, no se fue Kyogre Tengo un mensaje desde los de... ¿Qué están afuera? ¿Está lloviendo muy fuerte? Eso tiene que haber sido porque despertó Kyogre, obviamente ¿Están lloviendo tan fuerte que ni siquiera pueden ver? ¿Están en peligro? Mantén tu posición en el monitor Algo va mal No sé cómo tengo señal en una cuava debajo del agua Es que usa pillofón ¿Pero por qué? ¿Por qué Kyogre desaparecido? ¿Por qué? Ay, ya llegó el otro narco La capa terrestre del mundo se va a hundir en el océano No se ponga muy alzado, Edona Unos plomazos Y como dirían en mi barrio No se crea un culo si no huele a caraca No tenemos tiempo para discutir sobre esto aquí En las grutas de Tolantongo Uy, está lloviendo Pero no es para tanto Si aquí en Azcaponaco vive más peligro Y ahora lo entiendes Archie, finalmente ves qué tan desastroso se ha tornado tu sueño ¿Qué dice señor? ¿Usted despertó a Graudon? Bueno, sí es cierto Tenemos que hacer algo antes de que esta situación se salga completamente de control Que no digas nada No digan nada, lo desaparecimos Lo echamos en un tambo ahí en el cerro La responsabilidad de poner un fin a todo esto Recae sobre Archie y sobre mí Ay, si yo me los madre a ustedes dos Sí, venga los dos juntos y me los voy a madre igual A esos super antiguos Pokémon Su poder es increíble Señor, yo tengo aquí al Quetzalcoatl y a un pollito del tianguis Que los mata fácil Ey, qué sombra ahí, Emilio, ¿qué pasó? Esto es terrible Esto no se va a detener Todo jonen No, todo el mundo se va a ahogar Quizás en Zootopolis nos pueda dar alguna respuesta Sombra No me gustaría pedirte esto Ah, veo que desayunaste bien Espero que no tengas ningún inconveniente Ok, me voy hacia Zootopolis A Zootopia se va A Zootopia A mí me acaba de llamar aquí en el WhatsApp una persona que se está destruyendo el mundo y nada más me acaba de decir Ya me compraron la membresía del club Entonces vamos a buscar Ahí está mi compa El Steep Son dos Pokémon super antiguos que llevan mucho tiempo dormido Ahora se están dando el uno al otro Sin control y sin usar pastillas Sombra Esto es demasiado para mis ojos Bueno, hay algo que me gustaría que conocieras Así que acércate por favor Déjate, te presento a mi novia ¿Quién es el fin del mundo? Escucha, Sombra ¿Viste cómo...? Era Groudin, ¿qué hombre? ¿No te da miedo? Pero eso no es verdad Hay un Pokémon que realmente es más... ¿Cómo? ¿Cómo poco esto? No necesita presentármelo, jefe Aquí lo traigo Ok, ya estamos aquí Dentro encontrarás a alguien llamado Wallace Yo creo que necesito que lo ayudes Eso no me encanta, ¿no? Me dio fin del mundo A mí ya me salió, a mí ya me salió ¡Ay, sí! ¡No, manches! En la cueva del Rayquaza me sale acá La Ladybug Pero, pero... Ahí está Le sale el quiobre ¡Ay, un menso! ¿Cómo le ponemos, gente? ¿Cómo le ponemos, gente? Pues los dos tienen cara de menso Pues menso Pues menso ¡Ah, tú eres sombra! Yo soy Wallace Tengo voz de fumador Porque, pues, o sea Ves todo este humo de aquí Toda la cabeza forrada del humo del día Yo una vez fui un líder de gimnasio de Estúpolis Pero... ¡Juan! ¡Juan! Pero mi instructor fue ¡Juan! Eh, pero esos no son los únicos dos Pokémon antiguos Hay uno más Y este es un super Pokémon Llamado Rayquaza Sí, lo trae, lo trae Emilia Allí lo quiere ver Lo traigo, maestro ¿Te das cuenta de dónde está Rayquaza ahora? ¿Podrías decirme? ¡Uy, dónde está Rayquaza! Eso tiene que ser Tiene que estar en el Skypillar Tenemos que ir hacia el Skypillar ¡No manches! ¿Y dónde es eso, Don? Esta sí es ruta nueva La ruta 130 Me salió Me salió Rodolfo el rey Este Pokémon está bien feo acá No quería esa cochinada Pero... Bueno Está demasiado enojado Como para ser Rodolfo Le voy a poner a Adolf ¿Por qué? Ahora... Orgullosamente Orgullosamente nacido en el Estado de México Sí, me espanté Ni Adolfo es hembra Ya están las 131, espéreme Y me salió un mamado acá ¿El tengo tu rutina, hermano? Vamos, un Don, fan Ahí está la primera ¿Cómo le ponemos, pues? Musculo Musculo, 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 musculo Pues no, Juan Counter, ¿no? No, a ver, esa dentro de la cueva ¡No! ¡Esa dentro de la cueva! ¡No! ¡Ese fue un terremoto! No hay momento que perder Tenemos que apresurarnos ¡No, señor! ¡Yo quería mi encounter! ¡No, quiero mi encounter! La distorsión se está esparciendo por todo mundo ¡Sombra! Rayquaza tiene que estar más acá Todo queda en tus manos Pues yo me voy a regresar a la cueva No me importa ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el Rayquaza! Pues vamos a saludarlo, ¿quién no? Te presento a tu hermano, Nalgún ¿Qué? ¡Ya se fue! ¿Se fue? Bueno, hay que regresar, ¿no? Nos vinimos a despertarlo Cosa que pudo haber hecho Wallace Nos vinimos a saludar ¡Ay, se están peleando esos locos! ¡Se están peleando esos locos! ¡Ojo! ¡Ay, llega ese güey de bájenle! Yo estaba dormido Pero si ese yo lo tengo aquí en la bolsa Ese es el falso El que está bajando del cielo El real es el que trae Emilio Bajó como diosito, literalmente Ni tierra ni... ¡Hasta ir a la cinemática! ¡Sí! ¡No, ya, perdón! No, estábamos jugando Era una bromita, nina No estábamos peleando No estábamos besando ¡Ese chill! Voy a hacer como que no escuché eso Ya se calmó el mundo, nada más les habló feo Y ya se calmó todo Pero siempre que hay gimnasio hay invitado Pero ahora no hay nadie Ni modo El invitado es Dios ¡Ey! ¿Qué tal ascendente a campeón sombra? El líder del gimnasio se llama Juan Es un maestro del tipo agua Y para llegar a Juan El piso está hecho de hielo Momento puzco Ya rompí el piso Lo molestó Ahora necesito ir a la zona 2 A la zona rosa Yo fui ayer ahí No, ¿y qué te hicieron? Nada, todavía no era de noche Todavía no salían los creepers acá Pues ya El que tenga miedo a nacer Que no nazca Ya, ya Caicedón Ya Sí, sí Puro tipo agua Sí, no creo A ver No creo, no creo ¡Ay! ¿Y el Juan? ¿Vienes a la barra muy ropa? Slowbro ¡Ay! Es un tanquesote No sé si alguna vez tuviste el video Todo ese raro que sacó Pokémon de Slowbro No Era literalmente un videoclip Pero bien surreal Bien surreal de Slowbro Hasta el momento está muy fácil Pero no la quiero salar Adiós al Chimeco ¿Y cuál es tu Pokémon de nivel 41? A ver ¿Funcionará en teoría? ¡Ay! ¡No manches! ¡Starling! ¡Casi se muere el Starling! No me vayas envenenando Nada más de favor ¡Uy! ¡Lo que pega! ¡Uy! ¡Lo que pega esa cosa! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo paralicé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tengo este gimnasio hecho! ¿Cómo que? Falló el ataque ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo me vas a hacer un crítico? ¡El veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡Le va a meter ahorita una poción! ¡Eh! ¡No! ¡El veneno se lo va a matar! ¡Te lo va a matar! ¡Te lo va a matar! ¡Te lo va a matar! ¡No! ¡No! Ya hacía falta que se muriera uno ¡No! ¡Pero crees que se va a morir nada más uno! ¡No manches! ¡El Rondamón! ¡Ya sé! ¡No! ¡Lichi! ¿Cómo que la falla? ¿Cómo que se lo ha hecho otra vez? ¡Me va a morir el Jaimito! ¡No! ¡El Jaimito! ¡No! ¡No! Ya se murió el Jaimito ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡El Jaimito no! ¡No manches! ¡Me metió un crítico! ¡Me dejó a cuatro! ¡Pero no! ¡Antes no me envenenó! ¡No se vale! ¡Yo no tengo Lich Seed! ¡Ay! ¡Lich! ¡Lich! ¡Vamos Lich! ¡Vamos Lich! ¡Y me envenena! ¡Ay sí güey sí aguanta! ¡Sí güey sí aguanta! ¡Y la falla! ¡Se me van a acabar las pociones! ¡Auxilio! ¡Oh no! Yo digo que ya se acabó la loga ¡Ya se acabó la loga! ¡Te va a bajar la defensa! ¡Hijo! Tienes que encestar este golpe en algo ¡Por favor! ¡Por favor Nalgón! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien tú eres el ganador ¡En worth! Me mataste a mi pollito del tianguis En lugar de mis prendas Debería recompensarte con esto La medalla de Yulia ¡Señor! ¿Se quería encuerar en frente a un niño de 10 años? Ni modo Jaimito No más duraste un capítulo ¡Pero Jaimito fue quien me salvó! A la caja de los muertos Adiós ladrón Ramón Y don Ramón también ¿Ani se marque es volador? Es Dios También Amadrarse a Dios acá ¿Tú crees que si salga aquí Dios? ¿Hasta agua cambió? Oye si es cierto Esas grietas no estaban ahí antes Con la bici ¡Ah! ¡Ay si es con la bici! Pero tú tienes la mensa ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Para qué le haces caso al Big David? A ver A ver ¿En dónde era el pueblo de las bici? Que se me hace que el Big lo planeó todo desde ese día Para que no agarrara al Rayquaza No sé andar en bici Si no sé andar en bici En la vida real menos voy a saber andar aquí A ver Maestro ¿Cómo le explico? Dos señores de 21 años intentan conseguir un legendario Intentan aprender a andar en bici Ya no quiero ¿Y si nos vamos? ¡No otra vez! Vámonos con el Kiogre ya Si no está el Kiogre Voy a llorar ¡Aquí no hay nada! ¿No está el Kiogre? ¡No hay nada! Pues ya no Ya nos vamos Ya tocamos Mira que ya no tenemos nada de que hacer hasta que Ya hicimos bastante Hicimos Salvamos al mundo y nos hicimos al octavo gimnasio Pero bueno ¡Ay no veo! ¡Ay no veo! ¿Qué es light screen? No pega no sirve